El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, canto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Llega el momento de nuestro paso a paso. Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora con nosotros. En un paso a paso más en nuestra carrera de ser padres, cuidadores y educadores también de nuestros niños. Hoy es viernes y es un viernes muy dulce, muy feliz para nosotros. Ya advierto de una vez, comen papel y lápiz para que tomen nota porque lo que viene les va a interesar muchísimo. ¿Qué va, Moni? Hola a todos. Hoy es uno de esos viernes de tomar nota, anotar muy bien. Sí, de probar, de probar. De probar, de saber medir las pizcas. ¿Cuánto es una pizca? Las pizquitas, una cosita así. Muy bien, pues hoy vamos a cocinar, que es uno de esos temas que tanto nos gusta. Entre más opciones tengamos, tanto mejor. Y este programa salió por otro programa muy chévere que hicimos, donde tuvimos una vida real, que nos habló de sus trastornos alimentarios o alimenticios y cómo los superó, que fue justamente a través de la cocina. Hoy tiene una marca y tiene unos postres saludables deliciosos, que es lo que hoy vamos a aprender a preparar para nuestros hijos. Te quedé pensando en lo de la pizquita. Una pizquita es casi... ¿Una pizquita es para qué? Para el polvo. Porque el cunchito es para los líquidos, ¿cierto? El cunchito para los líquidos. Otra unidad de medida muy de nosotros. La pizquita, el cunchito, ¿qué más? El chorrito. Otra décima. Al ojo, al ojo. Al ojo, el ojímetro. Pues bueno, recuerden, nuestra línea está abierta a 268-6033. Hoy nuestro tema serán postres saludables. Si quieren llamar a compartirnos una receta, a preguntar sobre alguna o simplemente a endulzarle la vida a alguien de la familia con un mensaje cariñoso dulce, pues se vale también. 268-6033. Hoy para empezar con la dulzura, con las buenas noticias que no están solamente en los postres, pues hay concurso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice, qué hice? No, es que iba a anunciar el concurso que tenemos unos pases para peces al agua, entonces mientras usted hablaba, yo le estaba diciendo a la coordinadora de piso, ¿qué cuántos pases son? Y ya me dicen por aquí que tenemos cinco pases para ir a peces al agua. Cinco pases para peces. Hace una semana más o menos hicimos un programa en donde les dimos a conocer una opción diferente que hay en la ciudad, que es una propuesta lúdico-pedagógica para ir con nuestros hijos, pero que además ofrece talleres y preparación en este camino que todos hemos iniciado o que muchos de quienes nos ven han iniciado, esto de ser padres. Después, en peces al agua nos dejaron acá unos pases, cinco exactamente, donde van a poder ir a visitar este espacio que queda en la transversal inferior en el poblado, ahí está el espacio, son dos pisos, con piscina de pelotas, arriba tiene una malla gigante donde los hijos prácticamente pueden nadar, se van a encontrar con peces, toboganes, tienen que subir, escalar. Moricho, sacar los de allá es una tarea difícil, esa es la verdadera tarea, y si quieren participar por estos pases de este espacio tan hermoso, ahí está la malla que les hablaba, ellos saltan ahí y abajo es un vacío, entonces también enfrentarse a ello, pues es muy chévere para ellos, y pueden participar en nuestra cuenta de Instagram, en esa imagen que estaba al final, que es nuestro post, y ahí están las bases del concurso para que lo sigan, tienen plazo hasta el lunes para comentar bajo las instrucciones que allí están, estrictamente detalladas, y el lunes haremos el sorteo entre quienes comenten y deseen participar por estos pases para ir a peces al agua. Por los pases para los peces. Sí, para llevar a los niños allí a peces al agua, y Cami, muchas gracias por contar los peces. Qué invitada, qué invitada. Le queda la tarea de contar cuántos peces son. Muchísimas gracias también a peces al agua por vincularse a Paso a Paso, y pues por esta propuesta tan bonita, que uno a veces no sabe para dónde pegar, con las tardes libres, a dónde llevan los niños, además es chévere porque tiene mesitas, sillitas para uno, mientras ellos se entretienen solitos, entonces es rico. Ahí está un pez, dos peces y al agua. Nos conectamos hoy en nuestro Paso a Paso antes de ir con los postres saludables, con un video que trae un mensaje muy bonito. Ojalá lo disfruten tanto como nosotros. Un mensaje dulce, bonito, nos faltó advertir de pronto lo de los pañuelitos, pero es más la alegría, es muy bonito, muy bonito el mensaje. Un video tan bonito, por más gente así en este planeta. Que a todos les saque lo bueno, siempre en cada dificultad hay una oportunidad de darle la vuelta. Y bueno, va a nosotros también a hacerle la vida feliz a los demás. A cocinar se dijo, pero presentó a nuestra invitada. Ah, estos programas a mí. No la dejo pagar. Y me faltaba el postre precisamente hoy. Hoy está con nosotros Isabela Escobar. Isabela, bienvenida de nuevo a nuestro Paso a Paso. Hoy en su faceta como chef, como cocinera, como una mujer que también nos endulzará la vida, pero lo más importante de una manera saludable, sobre todo después de la gran experiencia que ya fue tema de nuestro programa que vivió Isabela. Saludable, sin obsesiones, sin excesos, sin culpas, y todo muy en su justa medida. Ella, quienes no vieron el programa, tuvo una dificultad, un trastorno de la alimentación, anorexia y bulimia particularmente, y empezó a salir de ese hueco en el que estaba metido, y nos narró muy al pie de la letra ese día, a través justamente de la comida, que parece algo como extraño, pero encontró en ella la razón de ser al preparar los alimentos, se dio cuenta que podía comer saludable sin culpa, y podía hacer cosas muy ricas, hace unos postres deliciosos, que los papás ahora que vivimos como tan empanicados con el tema del dulce y los niños, pues pudiesen comer como de una forma un poco más tranquila, para que desde esas edades no empecemos a crearles como traumas con la comida. Ella creó, como lo dice su delantal, Frit from Zero, y tiene unos guioncitos ahí al piso, ya les va a aparecer la cuenta en la pantalla, pues para que la sigan y tomen de ahí tantas recetas deliciosas, o le hagan sus encargos, en fin, lo que quieran, y por supuesto apoyemos esta iniciativa que le ha ayudado mucho en su recuperación, proceso en el cual todavía continúa. Esto es de Nunca para Arisa, ¿cómo vamos? Bien. Bien, muy bien. ¿Cómo te fue con el programa anterior? ¿Reacciones? Bien, sí, pensar en eso y acordarme como de toda la historia fue como difícil, pero de todo se saca algo bueno. ¿Reacciones en tus redes? También mucha gente, no me esperé tanta gente, pero mucha gente apoyándome y compartiéndome también sus historias de que también habían pasado por eso, y no me esperaba que tanta gente fuera a decirme como gracias, porque yo también siento que he pasado por algo parecido, o estoy pasando por algo parecido, entonces poder ayudar a si sea una persona hace la diferencia. Bueno, y veíamos en el video cosas difíciles, nacen oportunidades o maneras de hacer felices a los demás o a uno mismo. Isa encontró en esto la posibilidad de hacerse muy feliz y de ahí empezar a hacer felices a los demás con lo que cocina, con las recetas que comparten su red, y pues desde ese día dijimos, bueno, hagamos entonces, ya que a los paso a pasistas nos gusta tanto estos programas de recetas, a Leo sobre todo probarlas. No, 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 es que yo iba a decir, no solo a mí, no solamente hoy habrá mucha gente que le agradezca a Isa, aquí todos, todos estamos pendientes de cómo hacer. Dijeron bien, los programas que nos gustan, esos sí nos gustan. Ah, sí. Entonces, nada, Isa, manos a la obra, ¿qué propuestas tenemos hoy para la gente que nos ve, que puedan hacer en sus casas fácil, que sea algo como atractivo para los niños, que no se den cuenta que no, la verdad, no es que estén comiendo tanto dulce, pero les sabe a postre? Exactamente, eso es lo que a mí me gusta como mostrar, que tú te estás comiendo algo dulce, algo saludable, algo que tú dices como, ¿será que esto es saludable de verdad? Pero de verdad estás consumiendo como algo que le está aportando a tu cuerpo, algo que sí le sirve a tu cuerpo como... Para algo. Exacto, porque estamos acostumbrados a comer cosas que de verdad no le sirven para absolutamente nada, son dañinas y eso es lo que crea como lo que dices que ya los papás dicen, ¿qué hago si este se está comiendo el paquete entero de chocolates o de quién sabe qué? Y hay muchas opciones para hacer en casa, fáciles. O sea, ellos cuando uno usa la famosa frase Leo de, ¿de eso tan bueno si dan tanto? Pues si dan y justamente vamos a empezar con una que uno diría, oigan a esto, saludable unas bolitas de chocolate. A ver, aquí están los ingredientes que necesitamos para la primera receta. Papel y lápiz, tomen nota porque estos son los ingredientes. Entonces, bolitas de chocolate, una taza y cuarto de hojuelas de avena, dos cucharadas de semillas de chía, una cucharada de cacao en polvo, un tercio de taza de miel, media taza de crema de maní y chips de chocolate. Que de entrada uno diría unas semillas de chía, pues uno va a hacerla a los niños así, tiene que como que enmascararlas por ahí, escondérselas muy bien. Exactamente. Pero esta es una muy buena opción. Bueno, primero vamos a empezar con la avena, que es una alternativa muy buena como para la harina que todos usamos, pero en realidad se puede usar de dos formas. Se puede usar entera, como la hojuela de avena entera, que es así, que es para muchas preparaciones, o simplemente se puede moler y eso crea la harina de avena, como se llama, que es así. Es como esta textura de avena, pero es harina, entonces la puedes usar para cualquier preparación que quieras sustituir la harina blanca, que no es tan saludable, cuando vas a usar la harina de avena, que te aporta mucha más fibra, muchos más nutrientes y queda básicamente lo mismo. En defensa de mi receta top, que es el cereal, debo decir que a veces les camuflo pancakes de avena, se los hago así. Quedan deliciosos y ellos creen que están... ¿Y con qué molen la harina? Yo iba a preguntar eso, solo lo meten uno en lo que llaman un picatodo, en una licuadora, en cualquier procesador de esos team, la avena solita. Y nos muestran, venden esta más cara cuando es lo mismo, entonces uno la puede hacer en casa y sale mucho más barato. Listísimo, manos a la obra. Bueno, entonces esa es como la base de las bolitas, entonces vamos a usar una taza y media, yo voy a usar en este caso, media taza de la avena entera y media taza de la avena ya molida. O sea, que comen avena porque comen avena de una forma o de otra. Pero es que la textura de esa avena sin moler también es rica, le da como esa textura. Sentir la ojuelita, masticarla. A mí me gusta más así, la ojuelita. Por ejemplo. Pero se necesita esa para que le dé contexto. La consistencia, la textura y... ¡Qué ojo! El cuerpo, el cuerpo. No, de verdad que la avena es demasiado, es un ingrediente demasiado versátil, yo lo uso casi que todos los días para pancakes, para hacerme avena, para hacerme un batido, para todo, sirve para absolutamente... Tenemos entonces media y media. Aquí está media y media, o pueden intercalar la que quieran, hay muchos tipos de avena, entonces pueden usar la que quieran, todas sirven. Vamos a usar las dos cucharadas de semillas de chía, que como dices, esto pues no se ve muy apetitoso porque son unas bolitas negras que parecen bichitos, pero saben delicioso y aportan... Como abonjolí. Exacto, aportan demasiados beneficios al cuerpo, son como... tienen grasas saludables que van a dejar a los niños más saciados por más tiempo, entonces no van a querer ir a comer de toda la cocina después de almorzar, por ejemplo. Tienen un contenido importante de proteína, por ejemplo, ayuda para la digestión. Muchísimo. A muchas cosas. Entonces, yo las uso mucho para todas las recetas, porque solo una cucharadita aporta cosas increíbles para el cuerpo. Y la verdad es que no es que sepan a algo. Pero es otro... La chía es de esos ingredientes que quedan bien como en cualquier parte, en una ensalada, en un postre... Exacto, si no se hace una ensalada o... En marros con huevo, con chía, ¿puede estar bien o no? Sí, sí. ¿Es cierto? Vale, queda bien. Además que se infla, ¿cierto? Se infla como un poquito... Si tú le echas agua, por eso llena tanto, porque cuando tú te comes una cucharadita, una cucharada de semillas de chía, en el estómago se infla, entonces por eso llenan tanto. A comer chía. Se hizo de chía, esto es exceso de chía. A engañar la panza. Exceso de chía. Está inflado Leo. Bueno, las vamos a endulzar, en este caso, con miel maple al 100%, que es un endulzante muy bueno, no se usa gran cantidad, pero da ese dulce que a todos nos gusta. Entonces yo lo uso mucho. Vamos a usar... ¿Alternativas? Miel de abeja. Miel de abeja. Agave. Agave, que es muy bueno. Si lo quieren, también pueden usar stevia, es un endulzante de cero calorías y es más saludable también. Perfecto. Vamos a usar un tercio de taza y le da como a las bolitas como ese sabor a dulce que tanto nos gusta, que es sabor a miel. Eso es lo que vamos a usar. Y finalmente, la crema de maní, que mucha gente dice, eso no es saludable. Yo no sé por qué le tenemos como esa imagen a la crema de maní, de que se volvió insaludable, pero es... Es muy grasoso, cuando es realmente rica. La gente le tiene idea, las grasas y las grasas buenas no solo son saludables, sino necesarias. Exactamente, y le tenemos como ese susto también de que si como crema de maní va a ser algo malo, va a engordar, eso no es saludable. A mis hijos les encanta y yo soy feliz. A mí me gusta mucho también. Y también es muy económica, porque no solo se puede comprar, sino que se puede hacer y es mucho más barato. Esta es hecha. Esta es hecha y se puede hacer metiendo el maní en un procesador de alimentos, es con calma porque se demora. Eso lo hemos hablado aquí en varias oportunidades. Lo que hay que tener es paciencia, exacto, meter el maní, ponerlo en el procesador, en la licuadora y hasta que esté cremosito. Y se demora, pero es una delicia y es mucho más fácil que ir a comprarlo. ¿Demora Isabelas cuánto? ¿Una hora tal vez uno en el procesador o no tanto? No, 15 minuticos. 15 minuticos está bueno. 15 minuticos y vale la pena porque es mucho más rica. Tampoco es muy largo el proceso. Entonces ya se mezcla todo, hay que tenerle paciencia, pero yo siento que esta es una alternativa muy buena porque con una bolita de estas que vamos a hacer, en realidad uno se llena, uno queda como con el dulce suficiente durante el día, pues por lo menos después de almorzar uno se come dos. Además está rico el plan para hacerlo con ellos. Eso es yo, esto le da la posibilidad de ponerlos a ellos a mezclar también. Es una actividad también de coordinación, de motricidad, de ver y preparar lo que ellos mismos luego se van a comer. Lo que les está dando, pues realmente ellos ya lo usaron, intervinieron además en la preparación y luego manos a la boca con todo lo que... Y después manos a la trapeadora ya. Ah, pero no importa después de una tarde bien rica que... Sí, vale la pena. Va quedando como esta textura como así, como más, pues que ya se sostiene y aquí se pueden hacer más preparaciones. Si la quieres de chocolate le echas cacao en polvo al 100% que no tiene azúcar, entonces es mucho más saludable. O por ejemplo le echas si les gustan las pasas o el maní, ya lo pueden jugar, eso es como la base y ya se le echa lo que quiera. Entonces en este caso le vamos a echar el cacao en polvo y chips de chocolate de chocolate oscuro, que son una alternativa. Lo que yo estaba aquí comiendo. Son una alternativa mucho más saludable y deliciosa, porque la verdad saben a chips de chocolate. Aquí los tengo. Son deliciosos. Y son como más grandes. ¿Eso se consiguen también en el mercado? ¿Cómo fácil o...? Se consiguen en el mercado o si no los consiguen es simplemente comprar una barra de chocolate oscuro y picarla. Y picarla. Eso lo hago mucho también. Chocolate amargo, pero es delicioso. Doy fe. A ver, a ver, yo pruebo. Cogió paus. No, pero coja lo suyo, yo no le voy a compartir. A ver, a ver, a ver. Es que hay que probar. Ay, qué delicioso. Yo hago esto en mi casa y dura. No dura, mejor dicho. La león no creo que dure tanto. No, ni aquí, ni aquí. Yo creo que deberíamos de echar todo el frasco de avena para que nos alcance para todo, porque si no, no va a dar, no va a dar. Entonces ya empieza a coger como forma y esto es muy bueno porque ya con ellos les puedes decir, bueno, vengan pues y jueguen. Entonces, qué más rico que armar las bolitas y que ellos digan, bueno, no quiero hacer una bolita, quiero hacer pues otra forma, que hagan lo que quieran. Y si ellos pueden jugar y saber que se están comiendo y diciendo como, bueno, yo hice esto, más emoción le va a dar como decir, como yo me lo comí, yo lo hice. No se van a atrever a decir que algo que ellos hicieron estaba maluco. Esto la verdad no va a durar mucho en la casa porque queda delicioso, pero si uno hace mucha cantidad lo puede conservar en la nevera, en la luchera, después eso va. Y eso es lo que yo hago, yo por ejemplo cuando voy a la universidad o tengo que salir y sé que voy a pasar más tiempo por fuera, me empaco dos de esas en una coquita y me las voy comiendo. Y se mantiene, necesito una Isabel en mi casa. Así van quedando, miren que además se ven muy bonitas, pues mostrémoslas por acá. Les pueden hacer además del tamaño que quieran, ¿no? Del tamaño que quieran, yo a veces las hago pequeñas, tipo de cereal. Sí. Y hasta con leche, saben, delicioso. La leche se pone en cafecita y todo. Claro. La que nos gusta. Y es un alter, como, no sé, un cereal de chocolate, pero con leche así, delicioso. Delicioso. Muy bien, dejemos ahí, si quieres yo voy armando. Listo. Bueno, y vaya armando que yo voy comiendo, yo voy comiendo. Sí, tranquilo. Para que vayamos pasando a nuestra siguiente receta. Papel y lápiz, para que temen nota, porque estos son los ingredientes que necesitamos para los muffins de banano. No, una taza de harina de avena, una taza y media de avena entera, dos o tres bananos, dos huevos, un tercio de taza de miel, tres cuartos de taza de leche de almendras, dos cucharaditas de vainilla. Además, dos cucharaditas de polvo de hornear, media cucharadita de bicarbonato y media cucharadita de sal. Recuerden que, de todas maneras, en nuestras redes estará, vamos a colgar los ingredientes, van a poder consultar de nuevo lo que necesitamos para todas estas recetas, para que si no alcanzaron a tomar nota en este momento, puedan tener los ingredientes. Es que puedo morir, ya sin mirar la avena, para la siguiente receta. Soy un desastre. No podía ni hacer las bolitas. No, mandé unos chips de chocolate para el polvo royal. Ah, no, excelente. Ahorita los horneamos, ¿cuál es el problema? Bueno, aquí las estoy armando. Mientras no le eche la chía a la leche, todo está bien. ¿Leo va a probar? Por supuesto, eso, perdón. Y coge las que hizo ella, María León. Ah, no, no tiene fe. Ahorita probo las que yo también. Isabela, sigamos con los... Bueno, ahora seguimos con unos muffins de banano que, como les dije, la avena sirve para todo. Entonces vamos a usar, los ingredientes principales son avena y banano. Entonces con eso se puede hacer pan, muffins, galletas, absolutamente. A mí me encanta usar eso. Y, por ejemplo, yo los domingos aprovecho y hago como una tanda de muffins para tener durante la semana. Y es una opción demasiado sencilla, fácil y saludable para... Este domingo paso por allá. Ir comiendo. Yo paso el lunes cuando ya sean hechos. Bueno, entonces primero vamos a machacar los bananos. Si tienen manchitas negras, hasta mejor, que mucha gente piensa que ya están malos. Dicen que son chips de chocolate. O sea, ya tenemos la disculpa. Ahí disimula. Es mucho... está mucho más maduro, entonces... ¿Qué tal, Leo? Deliciosas. La de ella está muy rica, enseguida pruebo la suya, como le he hecho la bolita. Sí, la disculpa. Yo hice una chiquita para probarla también. Dos o tres bananos. Yo te voy recibiendo, Isabela, tranquila, aquí. Gracias. Para que tú no te preocupes con las cascas. Dos bananos grandes o tres medianitos. Murropos. Exacto. Y ya con un tenedor se pueden machacar. Mucha gente piensa, porque cuando hornea el banano, que le salen como unas tiritas negras. Y es la fibra del banano que no se machacó, no se quebrantó bien. Entonces hay que hacerlo bien, especialmente para los niños que no piensen que el coso está dañado o que tiene algo raro. Ellos son muy susceptibles a lo que ven. Isabela, por la mezcla final y los ingredientes, ¿con qué otra fruta podríamos reemplazar el banano? Pues en realidad, lo que le da la textura y el sabor tan rico es el banano. Pero si no les gustan, también se puede usar puré de manzana. El puré de manzana es un sustituto también para... ¿Se pone la manzana a cocinar? Se pone la manzana a cocinar con agua caliente y ya lo licúas. Perfecto. Se vuelve puré de manzana. Es que en realidad es muy sencillo. Muchas de las cosas que nos vendan se pueden hacer en casa. Mucho más baratas y sin tantos ingredientes extraños que no sabemos ni qué son. Bueno, entonces ya sí la coquita. ¿Qué le digo la coquita? Acosta. Se le tiene. Sí, lo leo. He mejorado. Yo estoy esperando el video de Moni haciendo la receta en la casa. La voy a hacer. Esta me encantó. Sí, sí. Bueno, y vamos a usar también ya la harina de avena. Ahí tenemos dos bananos. Ahí tenemos dos bananos. Y la media sería entonces dos... En realidad... Por cada banano media taza, una taza. Por dos bananos una taza. Exacto. Y es muy sencillo porque a veces uno dice, ay, no tengo tanta harina de avena o no tengo tantos bananos. Es tan fácil, pues no es una repostería tan complicada de que si no está exacto queda mal hecho. Por ejemplo, a mí me hubiera pasado, yo ya me hubiera comido medio banano, entonces no me hubiera acabado medio banano para la receta, ahí me hubiera tocado bajar la harina. Somos un desastre. Sí, no, y a mí me pasa. A mí me rinde cocinando y no que yo tengo que ir probando todo. A mí me pasa mucho que yo digo, ay, se me olvidó este ingrediente o me quedó faltando algo y yo digo, bueno, intentemos. Y es muy sencillo y queda bueno y es como jugando con los ingredientes. Claro que si se les olvida el banano, para los muffins de bananos, pues dicen que si hicieron simplemente muffins, no hay problema. Y ahí mezclamos todo nuevamente. Sí, vamos a agregar un huevo. Listo. Y la miel también. Se puede usar en este caso también, ah, ese es otro endulzante, panela, que es azúcar no refinada, que es una opción más saludable. Y mucha gente en mis preparaciones me dice, le echaste miel, le echaste panela, eso no es saludable. Pero es que yo digo, yo le estoy echando un tercio de taza a la preparación entera, yo no me voy a comer los 12 muffins en una sentada. No, y además hay que diferenciar entre saludable y light. Exactamente. Estamos comiendo saludable, no estamos haciendo productos ni para bajar de peso, no, es para los niños, para que puedan comer rico. Exactamente. Sin hacerse daño y nosotros un poco relajados también con el tema del dulce. Mucha gente cree que por comer saludable, que no sé, que eso va a tener cero calorías. O que tiene que ser simple. Exacto, y no todo tiene que ser... Muchas veces que se diga eso. Exactamente. Comer saludable, la verdad, como que me abrió las puertas a decir, bueno, de verdad la comida sabe a algo, porque estamos acostumbrados a tantos químicos y a saborizantes que se llaman naturales, pero en realidad son unas cosas que uno dice, ¿eso de dónde salió? No, es verdad. Y si uno no sabe leer los ingredientes, pues ahí ya estamos por mal. Venga, ¿qué bolitas tan pulidas las de Monika? Terminé. ¿Dónde? Dice la ñapita, dice la ñapa, porque no me dio pa' mal. Pero hoy están las bolitas de chocolate y cacao. Bolitas de chocolate y cacao. Aquí están, que le meten la mano, pero no, señores, las voy a vender. Ni crean, ni crean. ¿Y te apuesto que ni las vendes? Ahora se reparten. Dentro de yo, uno se chupa las manos cuando acabo de hacer. Ah, claro. Esa es la mejor parte. Bueno, aquí seguimos. Vamos a echar un poquito de polvo de hornear y de bicarbonato, que los dos hacen como crean esa textura. Lo siento. Polvo de hornear con chips de chocolate. Polvo de hornear con chips. Pero no pasa nada. La receta de Monika está bien, el toque secreto de paso a paso. Bueno, la receta también tiene chips, entonces no pasa nada. Yo sabía, me adelanté, para que nosotros nos alcance el tiempo. Y esencia de vainilla, que le da también un sabor muy bueno. Listo. Y aquí ya está quedando, básicamente, esa es como la textura que estamos buscando. Pero si nos hace falta, le podemos echar un poquito de leche de almendras, que es leche vegetal. Es una opción muy buena, porque en realidad te quita como muchas de las cosas que no son tan saludables de la leche de vaca. No estoy diciendo que sea mala, pero si se puede omitir es mejor. Y puedes usar una leche vegetal, que sea de almendras, o de coco, o de soya. Que hay muchas opciones. Si la quieres comprar, la puedes comprar o usar también, hacerla en casa. Entonces, le vamos a echar un poquito como para darle la textura. Y ya va quedando la mezcla. Esa es como la masa de torta original, que yo no sé por qué diablos la hornean, si sabe mejor cruda. O esa ya hay que hornearla. Esa sí. La deberían vender como en sobrecitos. Yo creo que a todos los niños les pasa lo mismo, la torta sabe mejor antes de hornearla. A los niños, como que a los niños. Y ya la... Ay, 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 esto huele, ustedes no se imaginan. Y tal como a las bolitas, a esto se le puede echar maní, almendras, chips de chocolate. Cualquier variedad. O una anolita encima para que le dé el crocante. Chía también. Chía también. Cualquier cosa, a mí no frutos cristalizados. Y ya va a quedar con esta textura. Queda como así. Exactamente. Y para echarle algo que le resalta mucho los sabores a las cosas es la sal. Una opción muy saludable de la sal blanca que encontramos de mesa es la sal del Himalaya o la sal de mar, que se le llaman. La rosada. Exacto. Entonces le echamos un poquito, que eso le da como... La sal le resalta el sabor a todo, especialmente al chocolate. Si tú cocinas algo con chocolate... Por el contraste, sí. Exactamente. Entonces le resalta los sabores y los pone mucho mejor. Eso sí fue una pizca de sal. Ah, sí, yo nunca me doy la... Yo pongo las cosas porque la gente me pregunta, ¿y cuánta? Y una pizca. ¿Cuánto es una pizca? Una pizca. No tiene medidas. Eso es. Póngala en el orden, por favor, mientras... Yo alisto el horno. Voy a poner el horno aquí, papá. Ah, listado el horno. Esos moldes tienen algo especial. Yo estoy un poco encartada. Ahora me chupo las manos. Ya los vamos a poner. La idea es para llamar la atención a los niños. Todo ponerle colores. Yo siento que como todo entra por los ojos, ponerle estos cositos de colores ayuda muchísimo. Entonces ya se los ponemos. ¿En cuánto pongo a precalentar el horno, Isabela? ¿En 180 grados Celsius o 350 Fahrenheit? ¿180 grados Celsius o cuánto? 350 Fahrenheit. No, démoslo en 180 grados Celsius mejor. A manejar y dejémoslo. ¿Cómo tiene la otra media? Es de la otra perilla. Eso es. Listo. Y simplemente rellenamos ahí las... Y arriba y abajo. Ya se rellenan bien. Casi hasta arriba, pero dejando un espacito para que no se vayan a botar en el horno. Sí, ya lo tengo listo. Está ahí precalentado. Un momento. Vete, vámonos a ver si está calentando, Leo. Ahí tiene el bombillo prendido. No, pero uno no sabe. ¿Usted le mete la mano al horno para... Sí, yo sí meto. No, yo sí alcanzo a ver de afuera. Yo la mano sí, no la meto. Es que no hay que tocar. Yo le tengo mucho respeto a los hornos. Lista la bandeja. Listo. Y ahora yo sí le vamos a... Mira que la van a requintar. Échamele un poquito más de ese, por favor, que es para Edwin, el del sonido. Eso. Tiene más nombre que recién casa, ¿o qué? No, es porque uno sabe... Entonces, la decoración, este es otro proceso que lo pueden hacer los niños también en casa. Y si le quieren hacer figuritas o también con... Ay, moldecitos. Ay, monipas, no. No queda ni un chip. Deme las gracias, que ahí se lo trago al horno. Listo. Ahora sí. ¿Se meten a 180 durante? A 180 durante más o menos 20 minutos. Listo. Como todos los hornos son distintos, pónganle, pues métanle un cuchillo, un palillito y ahí sí sale limpio. En este pueque de aquí a mañana. No, 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 qué pena, qué pena. En este horno, 20 minutos se van como en un corte de paso a paso. Así que nos vamos al horno, vamos a la pausa y ya volvemos para ver cómo nos caen los mozos. Nos vamos con la frase en Paso a Paso. La frase de hoy dice... Hay que dar listo ya. Pónganme la temperatura para decir que la frase de hoy dice... La infancia es el único momento de la vida donde el dulce tiene un aporte nutricional. Eliana Ramírez, pediatra. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Ahí teníamos a Matías en nuestro Mamarazzi de paso a paso disfrutando de una deliciosa. receta espaguetis con salsa somnífera para que ustedes lo practiquen en cada... ¿Estaba comiendo o durmiendo? ¿Cómo estará de bueno que no damos y dormir o comer? ¿Cuánto dijimos? 20 minutos, ¿cierto? Lo que duraba el corte. Ahí está, pasaba 20 minutos, ¡tim! Sonó... María. Vamos a patentar estos hornos en la casa. Aquí están, vea. A la delicia. ¿Qué dirán los televidentes? Ustedes gastándose los recursos públicos en hornos express. Pero ahí están. Ahí están. Lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar aquí para que ustedes se antojen. Los vean durante todo el programa, no solo los televidentes. Vamos a tener que hacer como cuando hacemos rifas en Paso a Paso. Un concurso interno por Instagram porque... Revisen las redes. Vamos a montar la foto de los muffins. Revisen las redes. Y ahorita comentan por favor quién quiere. Y ahorita hacemos el sorteo. Nos vamos con nuestra siguiente receta. Tomen nota, papel y lápiz, porque vamos a hacer los montaditos de fruta. Y para los montaditos de fruta necesitamos banano, manzana, crema de maní y los qué? Los toppings, granola, chips de chocolate al gusto. Montaditos de fruta, eso suena muy rico. ¿En qué se van a montar esas frutas? Agui, no sé, bananos, fresas, arándanos, lo que sea. Y con todas se pueden jugar. Claro, Isabela, que si usted me lo monta en un muffin, no me choca. No me enojo. Pero sabe que yo aquí pensando, claro, hoy el nombre del programa son postres saludables. Obviamente nuestro público objetivo son los niños. Claro está que a todos nos encantan, nos sirven, nos gustan. Pero eso es una... Las dos que hemos hecho, las bolitas y los muffins. Súper buena opción para la lonchera. Ambos están empacables, fácil, sin que se desbaraten, sin que se desarmen, sin que se vuelva un masacote. O una película. Y es algo saludable para empacarles para el colegio que uno siempre está como en apuros con el tema de la lonche. Me voy a llevar el horno, me voy a llevar el horno, Moni, ya no lo necesitamos. Está mucho calor. Es que me calienta, me recalienta el horno. Bueno, entonces la base es la manzana, como para poderla coger. Y les vamos a poner un poquito de crema de maní. Como dijiste que uno le pone... Y no come montadito, pues para que sepa. Para que sepa. Bueno, yo advierto, yo advierto, porque los veo aquí a todos abriendo los ojos. Yo me imagino que muchos estarán en la casa igual. Bueno, yo... ¿Y Sala, la manzana se pone negra con la mantequilla? O sea, ¿hay que consumirla rápido? Sí, esta sí es una idea como para consumirla rápido. Pero yo también estaba pensando, cuando estaba pensando esta receta, cómo se la pueden llevar para que se la coman en el colegio, por ejemplo. Pueden empacarle la manzana ya picada y le echan unas goticas o de vinagre o de limón. Perfecto. Y aparte le empacan la crema de maní en una coquita y ya ellos pues la pueden comer. O sea, se hace con otra fruta que no tenga esa característica de oxidación, como el kiwi, por ejemplo, que tanto les gusta. Pues a los míos les encanta. Y listo, hace el montadito. O entre un coco para que no les quiebre. Y ya ellos lo pueden decorar, pues los papás, como ellos quieran. Y a mí me encanta echarle granola a las cosas porque les da como ese dulce, es ese cereal. Yo no lo sabe de dónde, pero sí, pero no, pero está dulce, pero salado, pero no sabe yo. Es como un cereal, pero con ese toque más saludable. Ayer vi una publicación en una cuenta por ahí que es que Fit from Zero. De una granola de chocolate. Ah, sí. Ah, no, 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 no. Es que también se puede, yo digo, todo se puede hacer en casa y... No, por eso síganla. Sí, lo que... Para que sepan dónde encuentran todas esas recetas. Porque además son recetas rápidas, a veces lo que nos gana es la pereza. Total. La facilidad, pero... Y hasta uno, porque digamos a mí que me gusta cocinar, hay mucha gente que no le gusta cocinar, uno dice un domingo por la noche, qué pereza. Pero si uno tiene cosas ya hechas en casa, como dejar, por ejemplo, quinoa o arroz integral, o hasta arroz blanco, algo sencillo, que uno diga, ya, me lo caliento un poquito y que quede hecho. Ya uno, ahí se le quita la pereza a uno, pues, o por lo menos no toma tanto tiempo. Entonces es una opción mucho más fácil. Porque ahí cobra sentido la palabra preparación. Exacto. O sea, uno desde antes con cositas listas en la nevera, que no sea sino armar o ensamblar. O cuando ataca el hambre, aquí uno lo primero que hace es coger el paquete de mecato, coger algo... Saludable. Exacto. Estos montaditos de fruta están muy sencillos de hacer. Tema de creatividad, a estos montaditos se le pueden sacar mil variaciones, dependiendo de los gustos de cada niño, incluso de uno mismo, porque esto, pues, para una media mañana en la oficina, no me digan que no está delicioso. Mira, este con chips de chocolate. Si los quiere más grande, los puede ver con tajadas de piña, ¿cierto? ¿Tan chocolate? También. Sí, pues, ¿cómo lo vamos a ir? No, 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 mentiras que no. Mañana le van a poner el micrófono malo, el lunes. Y este va con... Va también. Con maní. Exacto. Ah, Dios, lo sospeché. ¿Este es maní triturado? Sí. ¿Con qué se tritura así? O con el cuchillo o en un procesador de alimentos. Entonces, yo siento que eso ayuda muchísimo, también para la gente que es muy ocupada, y es un picatodo, un procesador de alimentos, eso a ver. Para el que es muy ocupado, para el que es muy desocupado, que lo haga con el cuchillo. Con el cuchillo, de acuerdo. Para que él desocupase. Sí, sí. Bueno, ya le iba a cerrar, pero no. Y ya. Y también le hace toque conmigo. Montaditos de fruta que quedan así. El platico que está tan lindo, ¿dónde consigue? Yo compro platos solitos. Muy bien. Leo, haga el favorito. Siguiente receta. A la vitrina, a la vitrina. A la vitrina aquí. Mírenlo, ya saben, pueden comentar en nuestras redes. Y vamos con la siguiente receta, Moni. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitamos para hacer galletas de crema de maní. Dos huevos, una taza de avena, una taza de crema de maní, un cuarto, una cucharadita de sal, una cucharadita de vainilla, una cucharadita de bicarbonato, media taza de panela y opcional, las nueces, los chips de chocolate para hornear esto por 10 minutos. Voy, voy, saca el horno. Voy por el horno. Váyalo prendiendo, váyalo prendiendo. Ah, pero esta medida sí está en Fahrenheit. También. Lo volteamos, lo volteamos. Lo volteamos, lo volteamos. Y vamos a hacer entonces galletas de crema de maní. Eso suena delicioso. Bueno, estas son muy sencillas y estas se demoran 10 minutos en el horno, entonces hasta por la mañana se puede hacer y son deliciosas. Bueno, la base, avena. De verdad que para mí es la salvación tener avena, harina de avena, porque en serio que sirve para todo. Bueno, entonces usamos esta. Ah, buena que es la avena. No se van a arrepentir cuando la hagan. En serio que es deliciosa. ¿Qué? ¿Las galletas? Ok. Todo con avena. Todo con avena. Sí, yo la uso mucho también, afortunadamente. Y mucha gente piensa que es como, no sé, como comida de, no sé. De pájaro. ¿De qué pájaro? De verdad. Al piste. Al piste. Unos muffins de al piste. Y bueno. Para los pájaros. Ay, aquí ese pájaro está bueno, Isa. Bueno. La crema de maní y ya se empieza a revolver. Es así que no se demora en nada y en realidad la crema de maní es muy buena para hornear también. Va para el lunes para la lonchera de Jacobo. Va a poner a precalentar el horno entonces. Y galletas de mantequilla de maní. Esos muffins no los he probado. Todavía no les he dado el visto. Ahí tenemos solo la avena y el huevo, ¿cierto? Y la crema de maní. Ah, y la crema de maní y huevo. Isa, ¿cuál es tu especialidad? Hoy hacemos postres saludables, pero ¿cuál es tu fuerte en esa cuenta? A mí me encantan los postres. En realidad es lo que más me gusta hacer. Los alados muy buenos, pero siento que, no sé. Yo a mí me encanta el dulce y por eso he intentado como hacer tantas como preparaciones. Sos de las mías. Para mí el dulce es el ganador, entonces sí. Especialmente porque lo salado es más fácil de... De que sea saludable. Tú te comes, a mí mucha gente me dice, yo no como saludable. Y yo digo, tú que almuerzas me dicen carne, arroz y papa y no sé, y ensalada. Yo digo, eso es saludable. Mientras que los veo y se van comiendo un paquete de quién sabe qué. Y yo digo, bueno, eso sí se puede cambiar un poquito más. Pero en realidad, mucha de la gente que no sabe, come saludable. Entonces es muy sencillo. Bueno, la sal, que como... La pizca, la pizca. Para mí eso es una pizca. Espero si lo sea. Pues ya con estos aleros modernos, Leo, eso es ¿qué? Media vuelta. Écheme media vuelta de sal. Y si hay sal rosada o no sé, hay sal de tomate también, no está. Ay, no. ¿Y ahí qué le echamos, la miel? No, todavía no. En esta vamos a usar panela, que le da como... ¿Esa era? No, no, todavía no se la hemos echado. ¿Por qué le acabamos de echar yo? Ah, vainilla, vainilla, la esencia de vainilla. Que mezcla muy bien con la crema de maní. Uy, esta panela. Es que la panela es muy buena para hornear porque huele como a... No sé, da como un sabor como a caramelo. Exacto. No sé, es deliciosa. Bueno, le vamos a echar media taza. Y como dije, uno dice, bueno, media taza de panela, mucho azúcar, pero en realidad salen muchas galletas. Y además es un azúcar saludable. Y que vuelva lo mismo, no estamos buscando aquí perder peso con las recetas de Isa, sino comer saludable. Si no le echa otro poquito de sal, la iba compensando. Otra pizquita. Listo. Y va quedando como con una textura así. Montarla cerca. Y ahí va cogiendo forma. Se ve como velita con coco. Algo así. Y en este caso vamos a usar bicarbonato para que le cojan como ese alzadito tan rico. Eso es lo que le da el caramel, la caramelizadita, ¿sí? Le da como ese esponjocito. Exacto. Y ya. Eso es todo. Para que crezcan. Esas no crecen. Esas sí crecen. Uno no cree. Listo. Entonces ya en una lata, le ponemos papelito para que no se peguen las galletas. Si solo tenemos el papelito, solo el papelito. Exacto. No hay que meterlo en lata, no. Se puede solo en el papelito. Pues si no se envuelven deble, sí. O algo muy bueno que yo tengo, pues que veo que mucha gente ya está utilizando, son como esos papeles de silicona. No sé si los has visto. Y uno no le tiene que echar nada de eso. Es como si fuera... Entonces ya vamos formando las galletitas de la forma en que queramos. Bueno, y más bolitas, más bolitas. Más bolitas. Yo voy a... ¿Puedo probar crudo? Dale. ¿A usted le gusta todo probarlo crudo? Sí. Todo. Qué miedo. Maliciosa. Ahí te van, no hay para... Para pasar. Para el pan, ¿no? Hay leche. Vasito de leche. Espaciaditos para que no se vayan a pegar. Exacto. Y a mí esas, como tienen la crema de maní, me encanta echarles un poquito del maní triturado encima para que le den el crujiente. Para que acompañen la receta. Y ya sí se meten al horno. Y ya. Leo. La verdad que... Era Fahrenheit. Ahí quedó otra... Ya lo volteó para que le quede. Ahí quedó Fahrenheit. Al horno. ¿Cuánto tiempo al horno, Isabel? Diez minutos. Diez minutos. Eso en paso a paso equivale a... Diez minutos. A una pausa. Mientras... Ok. Grandecitas pequeñitas va al horno nuestras galletas. Nos vamos a la pausa con grandecitas pequeñitas. Y ya volvemos en paso a paso para probar las galletas de Isabela. Grandecitas. Dijo Samantha. Mamá, ¿estás segura que si como brócoli no me pondré verde como el de la película cuando se enoja? Si se los come con avena, Samantha no. Con avena no. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Comen. 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 Ahí teníamos a Luana en nuestro mamarazzi de paso a paso comiéndose un banano al parecer con la misma salsa somnífera de los espaguetis de nuestro otro mamarazzi. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasopaso.arroba.tlmedellin.tv. Es el momento de sacar las galletas del horno mágico de paso a paso. ¿Cómo era? Metimos seis galletas y salieron siete. Que crecen, crecen, crecen. Comprobamos que crecen las galletas. Seis y salieron siete. Ándela mostramos aquí. Muy bien. Yo tengo ganas de meterle el mordisco. No me va a tocar. No me va a tocar. Cuida que quema, cuida que quema. No, no. Nada, en su punto. Muy bien. Vamos rápidamente con la última receta que es absolutamente sencilla. Tiene mil variaciones también. Exactamente. Muy fácil de hacer. No es sino ensamblar, diría yo. Exactamente. Es una forma como de que los niños coman fruta, pero una forma que se vea linda y que les llame la atención. Y además con ese nombre, o se lo comen o se lo comen. ¿Cómo se llama? Parfait. Oh, parfait. Tiene que tener uno con la gallina. Parfait. Una taza de yogur griego. Kiwi, fresas y un tercio de taza de granola y miel. Bueno, entonces ahí también pueden usar las frutas que quieran. Yo aquí en este caso voy a usar manana. 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 ¿Cómo? Manana. ¿Cuál ingrediente? La manzana con banana. Bueno, sí, me inventé una fruta nueva. Está bueno el injerto. Después del tomate injerto, ¿cómo era la manana? Muy bien. Bueno, entonces aquí lo que hacen es, van poniendo por capas las frutas, yogur griego, granola y los toppings que quieran. Entonces en este caso vamos a usar yogur griego endulzado con miel y se va poniendo por capas. Eso iba a preguntar yo, Isa. ¿Ese yogur griego lo venden de muchos sabores o cómo se llama? ¿Neutro o sin sabor? Sí, pero yo recomiendo usarlo, comprar el natural, que no tiene un montón de azúcar añadida y ya endulzarlo tú, echarle frutica picada y ya le das como ese dulce sin necesidad de que te metan 20 gramos de azúcar en una potecito, así que puede que te comas dos. Entonces es una opción mucho más sana. Entonces como se hace por capas, se echa la fruta, se echa el yogur. Exacto, entonces ya vas echando de a poquito. Un cereal play. Algo así. Ese es mi fuerte, el cereal le usted sabe que yo. No, no, eso es un migote saludable pues. Exactamente, exactamente. Ya sí vamos echando el banano. Capa de banano. Una capa no puede ser una galleta de aquellas, por ejemplo. También puede ser. Usted puede hacer una camita de galleta o una tajaita de muffin. También. Un poquito de todo. Eso en cualquier taza o tiene que ser ese pocillo así. Yo lo puse ahí porque se ve, pero puede usar un vaso o algo en torre para que se pueda usar. El mismo tarrito donde viene el yogur, ahí lo ensambla. Exacto. Y ya le pueden echar granulita encima. Granula. Y chips de chocolate encima. Mejor dicho. Y ya eso se ve, es mucho más lindo en vez de pasar de una manzana al niño. Eso tan simple, tan delicioso, pero eso tan simple se llama Parfait. Yo no me inventé el nombre. Se ve delicioso, se ve incluso muy atractivo para ellos. Lo que tenga chips de chocolate, ahí caen y una vez lo prueben, pues quedan enganchados. Tuvimos hoy entonces cinco maneras de hacer, una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco recetas. Cinco maneras de hacer postres saludables, no light, que valga de nuevo la aclaración, tanto para ellos como para nosotros. Lo que pasa es que para ellos a veces resulta más difícil controlar, ellos no tienen el grado de conciencia, ni saben todavía lo que sabemos nosotros respecto al dulce, pero pues bueno, valga volver a la frase que tuvimos hoy en el programa, que es la infancia, la única etapa en donde el dulce tiene un valor nutricional. Entonces, pues tampoco tanto, como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Y estas opciones saludables, nos dejan tranquilos a todos. Yo creo que nunca antes habíamos querido con tantas ansias que se acabara paso a paso. Nos dejan tranquilos a todos con la alimentación. Intranquilos están los que están aquí. En el estudio esperando que acabe el programa a ver qué probamos. Ahí están, cinco opciones saludables, deliciosas. Isabela, muchas gracias. Ricas de hacer con los niños. Sí, además, el plan quedó súper armado para este fin de semana o para cualquiera. A Isabela, muchísimas gracias. Gracias, recuerden la cuenta porque cinco recetas no son nada frente a la cantidad de cosas deliciosas que se encuentra uno ahí en arroba fit from zero. Muchas gracias, Isa. Tengo que dar la cuña y el agradecimiento antes de que acá el programa, los brownies de aguacate, deliciosos, deliciosos. Los probamos, busquen la receta, deliciosos. Deliciosos, ahí encuentran la receta en la cuenta de Isa. A ustedes, gracias. Chao. Y feliz tarde. Chao, chao. Y feliz fin de semana. Y disfrúten. Chao. Chao, chao. ¿Quiénes van a comer banano, muchachos? Banano. Pongan la mano que vamos a repartir la avena. ¿Quién quiere un poquito de avena? Echen la mano cada uno. ¿Quién quiere un poquito de avena? ¿Quién quiere un poquito de avena?